Así solamente nos dejará hasta el último barra n, que es lo que nos interesa tener cuando leemos el mensaje, ¿vale? Entonces esta función es eso lo que hace, ahora data es igual a append de data y buffer, entonces aquí nos da un error y ¿por qué? Claro, data es un slice de bytes, pero es que buffer también es un slice de bytes y la función append es para meter un item, o sea una variable, un elemento dentro de un slice, entonces claro, son dos tipos que no son 100% compatibles, o sea hay lenguajes que te permiten unir dos slice pero Python no le gusta, digo Go perdón no le gusta, aunque hay una cosa muy fácil, o sea hay una función, o sea hay un operador en Go que sería básicamente como hacer esto, sería como si hiciéramos i0 más pequeño que len de data, o sea de buffer, esto sería una opción, ¿eh? Y ahora tendríamos que hacer data es igual a append de data más buffer i, aquí no nos diría nada pero hay un operador mucho más fácil que es ponerle tres puntitos, ¿vale? Como veis que se pone aquí en rojo y esto básicamente lo que hace es convertir esto en lo mismo que el anterior, obviamente supongo que con el buen compilador de Go, pues igual hace alguna optimización, alguna cosa, no sé, pero básicamente esto funciona como si hubiéramos hecho el anterior, y obviamente yo recomendaría escribirlo así por el hecho de que te ahorras mucho tiempo. Entonces sería lo último, ¿cómo detectamos cuando se ha acabado nuestro mensaje? Pues lo que he explicado antes, cuando nuestro mensaje sea el último carácter llegará un barra n, entonces hacemos if buffer, vamos a usar buffer porque tiene lo mismo que data, pero por lo menos no tenemos que estar ahí, aunque bueno, tranquilamente, sí, vamos a hacerlo con data porque total es lo mismo, si data len, len data menos uno, esto básicamente es decirle si data y el carácter dentro de data que es el tamaño de data menos uno, quiere decir el último carácter de data es igual igual a enline que es 10, esto significa que es el barra n, por lo que por favor haz un break, sal de aquí, este bucle es cada, por cada 256, o sea este bucle va a ejecutarse una vez por cada 256 caracteres, este número lo podéis cambiar, podéis poner el máximo por si alguno lo necesitáis saber, si no me equivoco, tampoco lo quiero asegurar, pero que yo sepa, el máximo que puedes enviar a través de un paquete de sockets es 2 elevado a 16 menos 1, me parece que este es el máximo buffer que pueden recibir los paquetes, creo que en Windows una vez lo probé y me parece que sí que funciona, pero de todas formas, no sé, tampoco vamos a enviar mensajes que seguramente no van a pasar de 50 caracteres, porque este chat no va a ser para uso así comercial, entonces realmente no hace falta que tenga unas actitudes de velocidad absoluta de la NASA, entonces ahora lo más importante es send to other clients con, perdón, data, vale, esta función la vamos a hacer para que pase el mensaje a todos los demás conectados, menos a él, porque él ya lo tiene cuando lo ha escrito, y data es igual a make de un byte y sin inicializar nada, o sea con esto básicamente acabamos de dejar data igual que aquí arriba, o sea lo acabamos por así decirlo de vaciar y de reiniciar como si nunca lo hubiéramos tocado, obviamente cuando hacemos esto estamos alojando memoria y la antigua data se borra automáticamente porque Go tiene el recolector de basura, ¡Claro!